vamos a mostrar los cuatro pasos del disparador en doble acción, este es el uno el dos es cuando llega la zonita más dura hasta atrás tres es cuando se hace el disparo y cuatro es cuando lo regreso al punto en el que se resetea todo en el que se regresa todo el mecanismo para hacer un siguiente disparo en acción sencilla, ahí está en uno dos es cuando se pone aquí durito, ahí está tres es cuando se va el disparo ahí estuvo el disparo y cuatro es cuando se regresa lo voy a hacer con cartuchos lo voy a hacer en acción sencilla ahí está el uno ahí donde se pone durito es el dos viene el tres que es el disparo el arma se vuelve a regresar y regresa el mecanismo al mismo punto que es el paso cuatro otra vez, uno, dos, va el tres, disparo y cuatro para eficientarlo y que sean más rápidos los disparos no es que tan rápido muevo el dedo sino que tan poco recorrido hago en el disparador ahí va fíjense como el dedo está pegado al disparador y no se separa en ningún momento va otra vez aquí cuatro pasos del disparador y no es que se hacía un disparo que se vuelve a borrar y no es que se hacía un disparo y no es que se hanizo ya está ahí y no es que se hacía un disparo